Mujeres de acción, mujeres de diferentes partes de la república y también de diferentes edades. Les van a decir, ¿qué haces? ¿qué vendes? ¿quiero probar? Dame. Chemiset es un negocio para todas las personas, para todas las edades. Yo que tengo 23 años estoy aquí, están a punto de entregarme un auto. Vengo llegando de España, en un mes nos vamos a Vallarta. Tengo mis cheques mensuales, aquí no hay edades, no hay perfiles, todos lo pueden lograr. Chemiset llegó a mi vida a raíz de la pandemia. Me afilié, me afilié con 20 botes de gomitas de sueño profundo. No tenía ni idea de qué iba a hacer con esas gomitas, la verdad, pero pues simplemente lo hice, o sea, me arriesgué. No tengan miedo, que se atrevan, o sea, que hagan cosas diferentes, que salgan de su estado de confort. Y si tienes miedo, hazlo, hazlo con miedo, pero hazlo, atrévete, aviéntate, emprende. Mis tiempos lo tengo yo, disfruto de cada viaje, disfruto de la compañía de mis hijos. Este es un gran negocio que te va a llevar con viajes incluidos, nacionales e internacionales. Nos levantan donde tú dices tú puedes, tú lo puedes lograr. Chemiset fue mi complemento, mi apoyo, mi ayuda para que yo pudiera hacer algo más por mi familia. Todo se puede. Si ustedes tienen un trabajo, aquí pueden combinar su trabajo tradicional y también Chemiset al mismo tiempo. Han logrado lo que han querido porque cuando se lo prometen, cuando se lo proponen, cuando nos proponemos algo, las mujeres lo podemos cumplir.